Estudios recientes con una serie de animales domésticos indican que los perros no parecen ser vulnerables a la infección, pero los gatos sí. Es más, el zoológico de Nueva York notificó hace unos días que un par de tigres y de leones estaban infectados por el virus y que seguramente fue uno de los cuidadores que los contagió. Los expertos subrayan, sin embargo, que el hecho de que los felinos puedan infectarse no significa que sean una fuente de transmisión para el humano, simplemente podrían ser una especie de callejón sin salida para el virus.